Prestadores de servicios turísticos de diversas zonas de Acapulco demandaron apoyo ante las pérdidas elevadas que han padecido después de los huracanes Otis y Yon. Arturo Pantoja, Guatemala, presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas, Vanguardia por Guerrero, indicó que tan solo en su agrupación las pérdidas desde el año pasado son superiores a los 400 mil pesos. Salvo la humedad, que les entró mucha agua, el mantenimiento, acabo de comprar una marcha de ayer de 3 mil 800 pesos, el mecánico, echamos a andar la embarcación ayer para dar servicio, que no hemos tenido ahorita nada, pero tenemos la esperanza de que llegue un turista a tomar servicios. En una reunión, los integrantes de diversas agrupaciones realizaron una actualización de datos para cuantificar las pérdidas de los prestadores de servicios que están vigentes. A esto, lamentaron que suman 20 días sin presencia de turismo en las playas del puerto. Nosotros ahorita como cooperativa no hemos tenido ningún ingreso. En lo personal adquirí deudas apenas ayer de 18 mil pesos para pago de velador, para pagar el mecánico, para echar gasolina y así. Cada compañero prestador de servicios turísticos va adquiriendo deudas con particulares. De Vanguardia, Guerrero únicamente dependen unas 1.800 familias dedicadas a prestar servicios en playas. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.